Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Más sabor de boca, esa boca con ese amargor intenso fuerte. Bueno, es un síntoma, habrá que ver que lo que está sucediendo para poder resolverlo es un aviso. Entonces el sabor amargo en la boca puede obedecer a varias causas que pueden variar, ¿no? Desde problemas muy simples, como la mala higiene, la mala higiene bucal, o puede ser el uso de algunos medicamentos. Pero también puede haber problemas bastante serios, ¿no? Como por ejemplo una infección por hongos o la presencia de reflujo gastroesofágico. Entonces son varias causas, ¿no? Que pudieran estar generando este síntoma de percibir la boca con mucho amargor. Sí, molesto, desde luego. Pero sobre todo inquietante. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué está sucediendo? Para que podamos atender lo que puede estar subyacete. En este caso así es, ¿no? También el uso de cigarrillos, ¿no? Puede darle un sabor amargo a la boca. Este sabor amargo de la boca, en algunos casos, pues dura minutos, ¿no? Pero sin embargo a veces dura horas. O bien todo el día, ¿eh? Mejora un poco, ¿no? Porque se disimula cuando uno come unos alimentos o bebe agua o se cepilla los dientes. Disminuye. No es el caso, ¿no? Que nos ocupa. El caso que nos ocupa es cuando este amargor ya se perpetúa, ya tiene tiempo y no se quita. Pero hay que analizar, hay que indagar para estar seguros, ¿no? El sabor amargo se mantiene ya por mucho tiempo. O ya está surgiendo muy frecuentemente. Entonces sí se recomienda, ¿no? Identificar si existe alguna enfermedad o iniciar un tratamiento correcto, adecuado, ¿no? Bueno, podemos analizar la mala higiene bucal. No es problema, ¿no? Sin embargo, sí. Es una causa importante del sabor amargo de la boca. Especialmente cuando uno se despierta. ¿A qué se debe? Pues a la acumulación de bacterias en la boca, ¿no? En la lengua. En los dientes. En las encías. Eso también causa un mal aliento, ¿no? No solamente va a causar el sabor amargo. También el mal aliento, bueno, ¿qué hay que hacer para tratar esta causa? Pues bien, hacerse una limpieza dental adecuada y correcta. ¿Verdad? Por lo menos cepillarse los dientes dos veces al día. Una importantísima al despertarse y otra antes de irse a dormir mínimo. Luego nos lo pasamos todo el día trabajando, pero esas dos oportunidades que nos tenemos que dar, pues sí, hay que aprovecharlas en este sentido de que se cuida la dentadura. No es una buena herramienta que, la verdad, la reposición es carísima y no es lo mismo, sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a ver el asunto de cuando la persona tiene la boca amarga por usar antibióticos. Bueno, tomar antibióticos. O antidepresivos también, porque existen algunos medicamentos que cuando son ingeridos son absorbidos por el organismo y luego son liberados en la saliva. Esto lleva a una alteración del paladar, deja la boca amarga. Ejemplos, algunos antibióticos como tetraciclinas, algunos medicamentos para la gota, algunos medicamentos que llevan litio. O pueden ser otros medicamentos que se utilizan en el tratamiento de enfermedades cardíacas. O habrá que indagarle, ¿no? Además de esto, personas que usan antidepresivos frecuentemente presentan la boca seca, lo que les altera el gusto, el sabor. Sí, ya que las papilas se encuentran más cerradas cuando se utiliza este tipo de fármacos. Bueno, ¿qué hacer? Normalmente, pues, desaparece el sabor amargo, ¿no? Después de algún tiempecito, ¿no? Algunos minutos. Pero luego no se quita, ¿no? O aparece con frecuencia. Bueno, hay que valorarlo, ¿no? Sencillamente habrá que valorarlo. O, pues, acudir con el prescriptor de la receta para que se lo comentemos, ¿no? Bien, vamos a otros puntos importantes, ¿no? El reflujo gastroesofágico. Este reflujo ocurre cuando el contenido del estómago consigue llegar hasta el esófago, ¿no? Decimos, trepa, retorna, se regresa. ¿Puede ser después de comenzar la digestión? Que lo que sucede es que se acarrea, se transporta el ácido hacia la boca. A veces cuando estamos dormidos, ¿eh? Está subiendo el reflujo, está gasificando, está saliendo ese líquido avinagrazo, cáustico, ¿no? Rudo, que va a afectar el aliento, pero también puede afectar las piezas dentales y puede ulcerar el esófago. Y también genera mal olor. La misma persona se queja de lo mismo, ¿no? Detecta, ¿no? Ese sabor ácido, desabrido, ¿no? Pestilente. Bueno, pues sí, hay que hacer algunas cosas. Claro, va a ser un tratamiento, pero estamos viendo qué es lo que puede estar oculto. Decimos, ¿qué supiace, no? Porque este es el aviso, esto no es una enfermedad, ¿no? Es el síntoma. Casi signo cuando vemos que desprende mal olor la boca de la persona. Pues hay que evitar comer alimentos muy grasosos o de difícil digestión que en la noche, ¿no? Porque se aumenta la producción de ácido por el estómago. También es importante evitar comidas voluminosas, ¿no? Porque entonces el estómago no se cierra, el esfínter se va venciendo. Se inflama y luego no cierra bien. Entonces retorna el alimento, hay un reflujo. Hay que ver cuando tenemos enfermedades hepáticas, porque esto también es muy común. Inflamación de hígado, hepatitis. También cuando hay hígado graso. Y tristemente también cuando hay cirrosis. Entonces cuando el hígado no está funcionando adecuadamente, el cuerpo comienza a acumular elevadas cantidades de amoníaco. Es una sustancia tóxica, ¿no? Que normalmente es transportada, transformada, ¿no? En urea por el hígado. Pero bueno, de ahí se elimina por la orina. Pero esto provoca, ¿no? Cuando se acumulan elevadas cantidades de amoníaco. Una alteración del gusto. Semejante a lo que se percibe, semejante al pescado, a la cebolla. ¿Qué hacer, no? Bueno, atendernos, claro, desde luego. Con un tratamiento adecuado y correcto. Porque a veces vienen acompañados otros síntomas como mareo. O cansancio excesivo. Sí, si tenemos la sospecha de alguna enfermedad hepática, un buen tratamiento nos libra bastante bien. A veces tiene que ver con el resfriado, con la sinusitis o con otras infecciones. Infecciones del tracto respiratorio superior. ¿Cuáles son como resfriado? Rinitis, sinusitis, amigdalitis. Por ejemplo, eso puede causar que surja el sabor amargo de la boca. Sí, porque es debido a sustancias producidas por las bacterias en este tipo de infecciones. Pudiera ser que el sabor amargo de la boca se deba a estas razones o padecimientos. Hay que tomar nuestros test, nuestras preparaciones. Hay que atender el sabor amargo. Sobre todo porque si está complicado ya aquí la situación con algunos órganos internos que no están haciendo su trabajo adecuado o de manera correcta, pues habrá que apoyarlos, ayudarlos. Hay otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cetoacidosis diabética. La cetoacidosis es una descompensación de la diabetes. Entonces, melitos, tipo 1, en la que la falta de glucosa en las células y su acumulación en la sangre, porque hay falta de insulina, no son insulino dependientes. Entonces, no se ha aplicado su dosis. Pues hace que el organismo comience a utilizar la grasa acumulada para producir cuerpos cetónicos como fuente de energía para que le funcione al organismo a la persona que anda con falta de insulina. Entonces, debido a la gran cantidad de cuerpos cetónicos que comienzan a acumularse en la sangre, el pH sanguíneo disminuye. Eso hace que surjan algunos signos y síntomas, y ahí incluimos el sabor amargo en la boca, esa sed intensa, esa boca seca, esa confusión mental, ese aliento cetónico o con olor a frutas. Sí, es como huele. Pues la cetona, ¿no?, la con la que utilizan para quitarse la pintura de las uñas, eso es más o menos lo que se percibe, ¿no?, pero aparte, pues, sabor amargo en la boca, ¿no? Habrá que analizar bien la situación para ser acertados en nuestras decisiones, ¿no? Sobre todo, pues, sí, esa sensación de boca amarga puede obedecer a diferentes causas, diversas causas. Pueden ser temporales, pueden no representar un problema grave, pero en otras pueden ser síntomas de condiciones médicas subyacentes. Vimos alimentos y bebidas pueden ser también, ¿no? Uno consume ciertos alimentos y bebidas, alcohol, por ejemplo, alimentos muy grasos o muy picantes, muy condimentados, pues sí dejan un sabor amargo temporal en la boca. La boca seca. A algunas personas tienen ese problema, ¿no?, que les falta suficiente saliva en la boca, alguna alteración. Eso hace que las papillas gustativas no estén funcionando correctamente y por eso se percibe ese sabor amargo. Tomar en cuenta también, ¿no?, las infecciones bucales, infecciones como gingivitis o puede haber candidiasis oral. Eso provoca una sensación de sabor amargo. Reflujo ácido también, lo mencionamos, ¿no? Puede hacer que los ácidos estomacales suban hacia la boca y por eso se percibe un sabor amargo, un sabor ácido. También lo que nos ocupa, ¿no?, que tenemos que abarcar, que colocar la solución, la estrategia en la formulación, pues son trastornos del hígado o de las vías biliares. Problemas hepáticos o biliares pueden alterar la composición de la biliares y eso causa un sabor amargo en la boca. Se presentan en problemas digestivos ese tipo de situaciones, tener ese sabor amargo en la boca por problemas digestivos. Problemas intestinales también afecta el sentido del gusto y hay que dar lugar a una boca amarga. Incluso, ¿no?, habrá que considerar los cambios hormonales. Algunas personas pueden experimentar un sabor amargo en la boca en algunas ciertas etapas hormonales, como por ejemplo el embarazo. Bueno, pero eso se debe venir, ¿no? Entonces, pues podemos ampliar los síntomas en el sentido de su descripción apropiada. Por ejemplo, ardor o dolor en la boca. Llega a doler, ¿eh? Las infecciones bucales o reflujo ácido pueden provocar sensaciones de mucho ardor, de mucho dolor en la boca. Esa sensación de náuseas y vómitos. Bueno, se presentan a veces ya también los vómitos severos, ¿no?, violentos. Es en el caso de que el reflujo ácido o los trastornos digestivos también, pues agredan, ¿no? Entonces va a experimentar el paciente náuseas y vómitos. O dolor de garganta, ¿no? Las infecciones de garganta. El paciente puede tener dolor o molestias en la garganta. Hay que tomar en cuenta las infecciones de garganta, entonces también. Malestar estomacal. En el caso del reflujo ácido o problemas digestivos, el paciente experimenta malestar, malestar estomacal o indigestión. También el paciente cómo se siente muy débil, muy fatigado, muy cansado. Pierde peso, ¿eh? Sí, y en las situaciones ya más severas, más graves, no se atiende. Una boca amarga persistente y otros síntomas, pues ya se asocia, ¿no?, con una pérdida de peso no intencional, pero la persona se enflaquece. Baja de peso pronto. Bueno, vamos al cuarto y regresamos. Continuamos. Vamos a platicar acerca de qué plantas podemos utilizar, por supuesto, para hacer nuestra formulación. Es importante saber a veces las consecuencias de no atenderse, ¿no? Cuando la persona, pues, tiene este tipo de padecimiento, esta boca amarga, ¿no?, que es de manera continua, pues sí, no le encuentra sabor, no le encuentra gusto a los alimentos. Entonces, las consecuencias de no atender adecuadamente un padecimiento de boca amarga va a variar, ¿no?, dependiendo de la causa subyacente. Este síntoma, pues, es para atenderse, ¿no?, que a veces la persona no busca atención y, bueno, eso lleva a complicaciones, a agravar el problema. Algunas consecuencias por no atender el padecimiento, vamos a ver qué incluyen, ¿no? Primero que nada, el empeoramiento de la causa subyacente. Si la boca amarga es un síntoma de una enfermedad o afección subyacente, la falta de tratamiento puede llevar a que esta condición empeore o afecte la salud general del paciente. Hay dificultad para comer, para beber, porque la sensación de boca amarga puede afectar el sentido del gusto, puede disminuir el apetito. Eso podría llevar a una ingesta inadecuada de alimentos y líquidos. La persona se puede deshidratar, porque a veces la boca amarga está relacionada con la sequedad bucal. O sea, la persona tiene disminución de la producción de saliva. Entonces, eso lleva a la hidratación si no está ingiriendo suficientes líquidos. Puede haber complicaciones bucales, claro, acumulación de bacterias en la boca, también debido a la falta de saliva. Eso aumenta el riesgo de infecciones, de, aparte, daños a la dentadura, ¿no? como las caries o puede tener la persona problemas en las encías. Puede haber malestar gastrointestinal, porque si la causa de la boca amarga es el reflujo ácido o bien problemas digestivos, la falta de tratamiento puede provocar ese malestar estomacal crónico, puede causar daño al esófago. Claro, todo eso impacta en la calidad de vida. La boca amarga constante afecta negativamente la calidad de vida del paciente, la causa molestias, malestar físico, así como posibles efectos psicológicos como irritabilidad o ansiedad, ¿no? Vimos que puede perder peso la persona. Si la enfermedad, por ejemplo, en este caso el síntoma, si la boca amarga está relacionada con una enfermedad sistémica o problemas digestivos graves, podría haber una pérdida de peso involuntaria. ¿Por qué? Porque le disminuye el apetito. La absorción es inadecuada. Puede haber otro tipo de, decimos, complicaciones sistémicas. Porque la boca amarga puede estar asociada con algún padecimiento serio, ¿no? Que si no se trata adecuadamente puede haber complicaciones que estén afectando otros órganos o sistemas del cuerpo. Sí, puede tener consecuencias. Por lo tanto, vamos a buscar cómo atender qué utilizar. Plantas tenemos bastante, ¿no? Por suerte, ¿no? Y sobre todo para lo que necesitamos, ¿no? Para que haya suficiente producción de saliva cuando tengamos este problema, ¿no? Que tengamos la boca también seca, ¿no? Las plantas también pueden ayudarnos en el aliento, ¿no? Que a veces está muy fétido. ¿Y qué es lo que pasa? Se está fermentando, ¿no? El estómago. O tenemos problemas hepáticos. Se despide un olor así feo, ¿no? La useabunto. Sí, a veces nos dicen, ¿no? A veces, ¿no? Es la pena. A veces no lo detectamos. Claro, tenemos que utilizar plantas que tengan una actuación amplia, ¿no? Porque tenemos que atender las causas. Y atendiendo las causas, estamos con la solución. No podemos decir, voy a tomar esto para la boca amarga. No, me voy a tomar esto para lo que me está provocando que yo tenga mi boca amarga. Ya tengo muchas molestias, ¿no? Muchos síntomas. Entonces, ya es muy incómodo. Pero aparte, pues, la sensación de que estamos descuidados de nuestra salud. Y así es, ¿no? ¿Por qué hacemos a veces? Pues tomamos algo para mejorar el aliento, ¿no? Una pastilla de esas de menta o dulces, ¿no? O bien usamos enjuagues dentales, bueno, bucales en este caso. Pero no, eso no es una solución. Si queremos acabar con esta situación es tomar las responsabilidades de que un buen tratamiento atienda lo que pueda estar. al acecho, ¿no? Lo que puede estar ya en desarrollo o lo que puede estar ya causando daños hepáticos, por ejemplo, daños renales, daños en las vías altas respiratorias también. Y ya, nos queda el aliento bien, sin necesidad de utilizar cosas artificiales, ¿no? Que no solucionan en definitiva, más que nada más se enmascaran. Bueno, vamos a escuchar a Vero Félix, tiene comentarios muy interesantes acerca de qué planta podemos utilizar como eje para elaborar bien a plenitud y con certeza nuestro tratamiento para este caso. Bien, adelante, te escuchamos, bienvenida, Vero. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues una planta excelente que podemos utilizar para atender todos estos síntomas y que no nada más quitar el síntoma, sino también atender los padecimientos que estén causando y que mejore también pues ya todo el organismo. Esta planta es la ambrosía que, bueno, pues se va a utilizar para levantar el sistema inmunológico, para mejorar el sistema digestivo porque, pues, de ahí va a partir todo. Si usted tiene un buen sistema digestivo saludable, que no tenga inflamaciones, putrefacciones o que amanezca bien y, bueno, ya termina el día como si estuviera embarazada, bueno, pues esta es una de las plantas que vamos a utilizar para ese tipo de casos. Para cuando se tiene el estómago ya muy inflamado, para cuando se tiene estos cólicos después de comer o durante las comidas, cuando se tiene esas digestiones muy pesadas, cuando usted también, bueno, pues no tiene esa buena absorción de nutrientes, bueno, pues tenemos que hacer el uso de esta planta para atender todos esos síntomas porque, fíjese, hay que ayudar a que también se absorban los nutrientes, de nada sirve que estamos comiendo si no se están absorbiendo los nutrientes que estamos consumiendo ya en la alimentación, bueno, también todos los minerales que llega a tener y por eso, bueno, hay mucho cansancio. Pasa también cuando usted tiene estreñimiento, que no tiene esa buena digestión y que bueno, todas las heces se están quedando en el intestino, bueno, pues esto causa que tenga usted una intoxicación en toda la sangre y por eso de ahí va de la mano que en su mayoría de las personas pues llegan a tener dolor de cabeza porque imagínense todas esas toxinas que están circulando en su organismo, que no tiene una buena oxigenación en su sangre por lo mismo, verdad, y además de que también nos está llevando a cabo pues esa buena digestión y nos está pues quitando todas esas toxinas que están en el organismo, entonces hacemos el uso de esta planta, sí, la ambrosía para atender todo ese tipo de casos, verdad, que se ayude como el sistema digestivo, que ayude a desintoxicar el hígado y también por qué no la vesícula biliar y que mejore todo el sistema digestivo ya que esto pues va a favorecer a que tenga una buena secreción de la bilis, elimina todos esos residuos tóxicos que están en el organismo, también como los metales pesados y así mismo, bueno, pues atienda por qué no también esas bacterias o parásitos que se llegue a tener ya en todo el organismo y bueno, pues ayudando a que mejore también pues todo este tipo de casos, entonces hacemos el uso de esta planta que es la ambrosía y bueno, pues ya como va a ayudar a depurar el organismo, va a ayudar también a mejorar el sistema digestivo, podemos ocuparlo para muchos casos, no solamente para ayudar a absorber mejor los nutrientes sino también para otro tipo de trastornos como en el caso de las mujeres va a ayudar bastante para atender pues la menstruación, es un buen regulador de la menstruación, todos esos periodos irregulares que causan también síntomas como el dolor, inflamación, retención de líquidos, que se tenga ese mal humor por lo mismo, bueno, pues hacemos el uso de esta planta para que vaya regulando todo el sistema hormonal y bueno, pues no tengamos que estar pasando con ese tipo de síntomas, si de por sí es molesto, imagínense todavía que se llegue a tener pues esos cólicos o que la menstruación sea muy abundante, que en muchos de los casos pues se llega a tener inclusive hasta hemorragias, entonces hacemos el uso de esta planta para atender ese tipo de síntomas para que se vaya restaurando, para que haya un equilibrio menstrual y bueno, pues lo podemos ocupar también en el caso de cataplasmas, podemos hacer también fomentos calientes para que ayude a atender todos los síntomas y ayude a retirarlos ya y así mismo, bueno, pues usted no tenga todos esos síntomas, entonces también para mejorar las personas que llegan a tener pues todos tipos de dolores de cabeza, depresión alta, que llegan a tener también pues todos estos síntomas como inflamaciones, bueno, pues hacemos el uso de esta planta ya que va a mejorar todo el sistema inmune, ayuda a aumentar el sistema inmunológico principalmente, si es de las personas que se enferma constantemente de gripa, de tos, que un día está bien, al otro día ya está enferma otra vez o por los cambios bruscos de temperatura, bueno, tenemos que hacer el uso de plantas que ayuden a mejorar el sistema inmunológico, que lo fortalezca, que no nada más cuando hay un cambio de temperatura usted está enferma constantemente, entonces vamos a hacer el uso de plantas como la ambrosia para que ayude a mejorar ese sistema inmunológico y bueno, pues no se está enfermando constantemente, recuerda que es una de las plantas que desintoxican, que ayuda a atender también como una planta antibacterial, que ayuda a atender también para cuando se tiene parásitos, entonces con esto, bueno, pues ya tenemos el organismo pues fortalecido, libre de todo este tipo de parásitos, de microorganismos que bueno, pues pueden afectar al organismo y bueno, esta planta es excelente para atender todo ese tipo de casos, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Continuamos, de esta manera podamos nosotros elaborar las fórmulas que requieran, fórmulas que necesiten, con mucho gusto, claro, así puede iniciar su tratamiento de manera pues eficiente, utilizando los recursos naturales, las plantas, los suplementos para en la formulación tener éxito contra el padecimiento que usted pues ya a veces ya viene sufriendo desde hace tiempo y no ha logrado solución y claro que nos ayuda que nos proporciona un correo electrónico a donde vamos a enviarla para que no haya tardanza para que usted también empiece el tratamiento con prontitud entonces le pedimos de favor que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted cuando existe una fórmula pues entra a nuestra página y la busca y bueno pues la puede utilizar con la ventaja de que también la puede reenviar alguien que no tenga fórmula entonces le reenvía usted la fórmula y él puede aprovechar la fórmula o bien puede adquirir para usted y para los suyos para sus cercanos en la tienda en línea puede pedir su tratamiento a su fórmula la que usted necesite y de esta manera pues le llega en tiempo breve con la ventaja de que no se paga el envío y entonces usted inicia rápido su tratamiento para que ya no esté padeciendo nuestra página para que la visite vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.com punto mx www.lavosdelangeldetusalud.com punto mx le recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel también pueden comunicarse por facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y le recuerdo que si quiere escuchar la repetición de este programa pueden hacerlo en la noche a las 9 de la noche les doy la página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien continuamos vamos a mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria pues para que nos llamen cuando necesiten alguna fórmula y pues de momento no pueden salir de casa no están cuidando a alguien o están cuidando el negocio o pueden desplazarse por alguna razón o circunstancia pues pueden pedir pie telefónica marcando el teléfono que les voy a indicar vamos a tomar nota 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde la hora puede llamar de lunes a sábado tienda en Ecatepec tomamos nota de la tienda de Ecatepec está en avenida Morelos avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio de salud digna y estación de Mexibus estación San Cristóbal de la línea amarilla en Ecatepec de Morelos Estado de México el teléfono vamos anotando el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en Texcoco Estado de México tienda autorizada Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral ahí en Texcoco Estado de México está frente a Coppel teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en la Ciudad de México en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la Farmacia París el teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tienda también en la Ciudad de México en Circunvalación anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavale y a una cuadra de la estación no a una cuadra del mercado de los dulces más fácil nuevamente anillo de circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavale a una cuadra del mercado de los dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipurco Ciudad de México Casada de Talpa número 4.450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del tren Ligero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienen el paradero del metro Zapata Ciudad de México metro Zapata en el paradero avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz a Toyac teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien son los datos de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar nuestra formulación vamos describiendo para que nos va a ser bastante útil en qué caso bueno en este caso es para boca amarga ese tipo de síntoma tipo de sensación cuando ahí se queda en la boca a veces debido a la reducción de la producción de saliva presenta a la persona mal aliento o sea litosis además del sabor amargo el paciente podría notar que otros sabores no se están percibiendo correctamente o que los alimentos ya tienen un sabor muy diferente como los percibe hay sensación de ardor o dolor también en la boca hay sensación de ardor y dolor eso hay que tomarlo en cuenta a veces se experimenta náuseas o vómitos dolor o molestias en la garganta se experimenta malestar estomacal o indigestión la persona podría sentirse fatigada podría sentirse muy débil y luego presenta pérdida de peso involuntaria ¿no? por lo mismo bueno entonces vamos a elaborar nuestra formulación con las siguientes plantas vamos anotando utilizamos ambrosía hierba mora acitón de chilillo caprifolio doradilla vispirinda otra vez ambrosía hierba mora acitón de chilillo caprifolio doradilla vispirinda mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toman antes de cada alimento antes de cada alimento cápsulas anotamos acíbar bromelina con papaina chlorela chicalote nada más acíbar bromelina con papaina chlorela chicalote de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento adicional el elixir que contiene sábila con opal sábila con opal su clave es 1806 sábila con opal 1806 se toma un vasito dosificado a levantarse y otro vasito dosificado antes de acostarse total por los dos vasos bien vamos a corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría el volar a las personas que nos están ya llamando vía telefónica vamos a hacerle sus fórmulas iniciamos buenos días con quien hablo hola que tal hola Carlos Moroyoki bien a tus órdenes Carlos adelante te escucho doctor mire tengo una úlcera sangrante en el colon a la altura del simoideo y esta úlcera además acompañada de una diarrea con con coágulos no debe ser ya tres meses aproximadamente diarrea con consangrado no de hace tres meses que más tres meses si tengo inflamaciones en en el lado izquierdo en los dedos medio de la mano y en el dedo anular del pie ¿no? sería más o menos y hace como es una inflamación además si es una inflamación en un dedo tanto de la mano como del pie ¿qué más? y hasta hace un mes estuve tuve inflamaciones con fracturas como la parte de la espalda tanto alta como baja sí ¿qué otra cosa? nada más hasta el momento bien ¿me das este tu edad? 36 años ¿tu peso? 96 ¿tu estatura? 1'77 bueno ¿no has bajado de peso o si has bajado de peso? sí he bajado de peso aproximadamente unos 15 kilos de tres meses para acá tengo de ser para el final bueno hagamos la fórmula que va lo siguiente vamos anotando anotamos jurema chaparro amargoso cúrcuma boldina acahual bolsa del pastor mencionamos de nuevo jurema chaparro amargoso cúrcuma boldina acahual bolsa del pastor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento bien vamos con cápsulas utilizamos hongo linsi utilizamos espirulina arcilla gris también germen de trigo con vitamina E mencionamos de nuevo hongo linsi espirulina arcilla gris gemen de trigo con vitamina E de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo ángel juárez hernández ángel juárez adelante te escucho si mire yo padezco parkinson y en este momento tengo rigidez de la pierna derecha ya la arrastro para caminar y también tengo lentitud en mi mano derecha ya tengo poca habilidad por lo pronto esos son los síntomas que tengo tengo también lentitud para pensar y reaccionar si no se si me pudiera ayudar con gusto que edad tienes 54 años 54 y cuánto pesas también pues obviamente la 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 temblorina que tengo estamos semblando si lo sé que cuánto pesas cuántos kilos 65 kilos 65 kilos la estatura 166 entonces cuándo tienes este padecimiento ya tengo un año con él un año recuerdas cuál fue el detonante que es lo que aceleró el proceso el estrés y la mala alimentación bien así lo trabajamos no te mortifiques perdón así lo trabajamos bajo esas circunstancias que tú me mencionas para atender también el estrés porque a veces subyace de una forma bastante ruda bien vamos haciendo la fórmula no te mortifiques lleva lo siguiente lleva arcilla albajaque sidro albácar barayma también agregó tomí muy importante entonces fue aceitilla albajaque sidro albaca barayma otomí bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso veamos cápsulas ácido oleico con vitamina B12 golden seal se escribe golden seal foti también hipericón o sea con h hipericón entonces fue ácido oleico con vitamina B12 golden seal foti e hipericón hipericón con dopa de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía vero feliz gracias por tu participación gracias a ti Rodrigo y que estén bien todos bien me despido con una frase anónima madurar es cuidar lo que dices respetar lo que escuchas y meditar lo que callas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación y y y y y y y